¿Qué tal banda? Estamos en el taller, estamos aquí con casi todo el corporativo reunido y vamos a hacer una combinación de dos tecnologías para cortar botellas, tenemos muchas botellas como estas, que no sé por qué tenemos tantas botellas de esas gallito, ¿tú sabes? Aquí amanecieron, ¿sí? Yo también no sé, pero ya se los juntaron demasiadas y las vamos a reciclar, las vamos a convertir en vasos, el chiste es que tenemos aquí dos sistemas diferentes, para cortar las botellas tenemos uno con un cortavidrio y otro con calor, pero en realidad creemos que la perfecta tecnología es la combinación de ambas, en donde primero fracturamos la botella con el cortavidrios y luego en el calor y posteriormente enfriado creamos la ruptura. Vamos a hacer este proceso combinado con las dos maquinitas que hicimos aquí en el taller, a ver qué va pasando. Bueno, pues tenemos aquí el primer candidato para corte, esta era una botella de tequilita, bueno, ya está vacía, entonces lo primero que vamos a hacer es que calibramos la distancia, esto se recorre aquí y bueno, ya decidimos que va a ser más o menos como por aquí para que nos quede el vaso lo más largo posible para que le quepa más, graduamos la distancia y ahorita ya vamos a cortar, pero creo que este todavía tiene, ¿no? Vamos a tirarle este poquito. No, no, no. ¿Cómo lo vas a tirar? ¿Qué pasa? Lo vas a desperdiciar. No, 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 si quieres que te suministremos botellas y demás vacías, lo de menos es esto, nosotros la vaciamos. Es poco el amor y desperdiciarlo en celos. ¿Cómo ven, banda? ¿Cómo ven a la banda? Oigan. Con permiso. A ver, vamos a hacer. A ver, chavita, tú le vas girando así. Al revés, al revés, hacia mí. Oye, ponle el aceite. Ah, sí. Aceite aquí para lubricar. Ahora, espera. Deja que se distribuya sin presión. Ahorita que se distribuya sin presión para que el aceite lubrique el corte. Sí. Ahora sí vamos con presión. Lo importante es no encimar el corte. Ya que dio una vuelta exacta y no continúes porque si no, si invades el corte anterior, es decir, terminas de dar la vuelta completa e invades el otro corte, el previo que hiciste, se despostilla. Y si se despostilla, eso puede ser complicado a la hora de que se rebane. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora, aquí lo pasamos acá, ¿no? Y esta etapa hay que hacerla siempre con lentes porque no sabemos cómo se vaya a quebrar el vidrio. Entonces, siempre que va a haber vidrios rotos, hay que usar gafas. Y aquí vamos. Estamos usando dos técnicas combinadas para lograr la mejor forma de cortar botellas y poder reciclar todas las que tenemos. Estas son los primeros ensayos y no es un tutorial todavía de cómo cortar botellas. Ese lo vamos a hacer más adelante ya que tengamos bien bien la técnica desarrollada. Y obvio, mostraremos a detalle estos dispositivos con los que estamos haciendo estos cortes. Pero no quedó muy bien. Quedó disparejo. No quedó tan bien. Algo salió mal. En esta segunda prueba, no usamos el cortavidrio. Solo estamos usando la resistencia de calor. Giramos la botella rápido para que sea homogéneo y esperamos a que se fracture sola. Y el fenómeno es el siguiente. El vidrio no transmite el calor tan rápido. De tal manera que la dilatación en el punto de la resistencia es tanta que no se alcanza a compensar la diferencia de tamaño con respecto a su parte fría. Y entonces se crea la fractura. A ver, otro intento con este, pero de corte. A ver. Es que, si no es el conejo, se va a pasar lo mismo que tú. Sí, pero a ver. Ahorita, porque se me desfasó el... ¿El corte? Sí. ¿Le vas a meter también calor? Sí. Ahí está una sola línea, ¿no? Es que entonces voltea la maquinita. Oye, gallito, ¿viste que se le salió el diablo? Todo el diablo, sí, todo el diablo, sí, todo el diablo. Todo el diablo que te has tragado, no, no, man. Pero no salen así. Vas a llegar al infierno y no te van a... Ojalá que cuando yo me muera, no me vayan a incinerar. Voy a explotar la pinche cámara. ¡Pum! Estamos en la tecnología. Bueno, y después de varias pruebas, creo que llegamos a nuestro proceso perfecto, que es efectivamente una combinación. Primero marcamos el corte con el cortavidrio y luego hacemos un calentamiento parcial y lo enfriamos súbitamente en agua. Ese método fue el más rápido y además el que más resultados buenos nos dio. En fin, vamos a seguir probando y vamos a depurar este sistema hasta que lo tengamos completamente bajo control. Bueno, pues tenemos muchas de estas botellas. ¡Ámonos, Recio! Oye, gallito, pero esta todavía tiene... Déjame hago una cuba ahorita. No, güey, así rápido porque se enfría esta madre. Con permiso, entonces. Me sale el material. Listo. Es que se tiene que... Ni modo de tirarlo. Somos el departamento de... El gallito está en el departamento de reciclaje de botellas de vidrio. Control de calidad. Control de calidad. Somos quienes sustituimos el material y todo. Y sabes por qué sucedió? Como tenía todavía el por... Todavía el por... Escurre. Escurre. Llega a la zona. Pero tenías que haber tomado todo, gallo. Mira, le dejaste aquí tantito, güey. Por eso... No me voy a desputar el día por ese dental. No estás haciendo bien tu trabajo, güey, ¿no? Sí. Efectivamente. Banda, pues ya cada quien tiene su vaso de material reciclado. Y solo hay una cosa que podemos hacer. Ir a llenarlos. Pero como están re grandotes, pues hay que ir a surtirse. ¡Vámonos! ¿Tú por qué tres, gallito? Yo soy profesional, no soy amateur como ustedes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!